Pase lo que pase, cueste lo que cueste en el avión, se los da el piloto y tráiganme el bolso, por favor, qué gracia, me van a tener que perdonar, pero los regalos no eran personalizados, porque es que como todavía no nos conocen, oye, dejen de estarme dando las gracias, no, no ven un autógrafo, querés tomen los regalos, son uno y sexo, así que pueden agarrar uno para cada uno, vos querías un autógrafo, mamita, toma, acá está, traje fotos y todo, ¿por qué no me habré ahogado? Chau, 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 chau. Chau, 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 ¿cómo estás? ¡Bravo! ¿Y qué no me habré ahogado? Muchachos, qué lindos, les traje algunos presentes Disculpen que no estén personalizados Yo, 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 yo Tranquilo, tranquilo Gracias, Alma De nada, es solamente un poquito de todo el amor que ustedes me dan Oye, 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 ¿me das un autógrafo, por favor? Ay, sí, sí, yo también Ay, claro, curiosamente traigo unas fotos aquí Miren, de pura casualidad ¿Te dañen una pluma? Sí, yo Será porque te quiero Cuando paso y te veo en la ventana Sale el sol